Creo que después del domingo, con todo respeto, la arquitecta Giovanna no tiene un mínimo de autoridad moral en Zacatecas para llamar a los petistas a la unidad. La unidad se da en los hechos, se da en el terreno. Jamás un solo día se paró en Aguascalientes para buscar los votos necesarios para recuperar al PT. Y sin embargo, cuando se recupera el registro de la primera, queda una conferencia de prensa señalando lo que pasó en Aguascalientes cuando jamás se paró. Nunca. A los que estuvimos allí de Zacatecas y nos asignaron un municipio que fue Pabellón de Arteaga, fue Magdalena Núñez, Filomeno Pinedo, Teodoro Campos, Samuel Reveres y su servidor. Y en un momento en que no había prerrogativas para el partido de trabajo y que todos tuvimos que sacar de nuestra bolsa para estar allá con brigadas, para pagar comidas, para pagar todo, y logramos cerca de dos mil votos. Y por eso nosotros sostenemos que Giovanna Gañuelos no puede ser más la comisionada política de este partido en Zacatecas. ¿No es una pose, diputado, que viaje en camionetas blindadas, que se vaya a vacaciones a Europa? ¿Y que se diga líder de un partido de izquierda para la gente del pueblo y con el pueblo? Nosotros por eso no la aceptamos como comisionada. Ella puede seguir como militante, si así lo desea, pero además ella tiene una fuerte relación con la familia Monreal, que ya todos se emigraron a Morena. Entonces no se puede cobrar en el PETA y trabajar para Morena. Por eso nosotros no la reconocemos, no estamos de acuerdo con estos llamados que son falsos, porque en cuanto ella sintió que se acabó el partido del trabajo, lo primero que hizo fue tratar de hacer un partido propio donde nos echó a nosotros con los estatutos que forma. Entonces lo bueno es que todo esto se le vino abajo y después de que se le vino abajo, de que nunca se paren a Aguascalientes, hoy llama a la unidad. Nosotros los petistas históricos, que somos la mayoría, porque de los más de 40 mil afiliados la mayoría los hicimos nosotros, los petistas históricos, vamos a hacer un documento dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional, donde solicitamos que Giovanna Bañuelos no siga más como comisionada política nacional. Eso no lo vamos a aceptar.